Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Fuentes eclesiásticas acreditadas dijeron que un grupo de cardenales estaría dispuesto a votar por el purpurado mexicano José Francisco Robles en el cónclave. En las últimas horas, la figura del arzobispo de Guadalajara ha captado la atención de algunos cardenales en los encuentros informales. Al margen de las deliberaciones previas a la votación en la Capilla Sistina. Según Notimex, círculos diplomáticos ligados a la curia romana no la verían mal como papa y sus promotores creen factible que logre consensos, por lo que se está haciendo circular su nombre. Lombardi dijo a la prensa que un papa para el domingo de Ramos es un deseo, una opinión, no una certeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!